TV Noticias Boyacay, Cazanare, un noticiero con sentido social. 1.960 millones de pesos fueron invertidos en la terminación de la vía La Niapa-Mata de Limón en el municipio de Yopal. Ya podemos sacar nuestros cultivos, podemos transportarnos el ganado hacia el pueblo, eso es mucho mejor para nosotros salir al pueblo, a la comunidad de La Bella y de El Carmen, se nos agradezco por eso. La terminación de la pavimentación de la vía La Niata-Mata de Limón son 4.500 metros de oportunidades para que el campo y la ciudad acorten sus distancias y fortalezcan su economía. La verdad sí está agradecido por un lado porque es mucho mejor y todo. TV Noticias Boyacay, Cazanare, un noticiero con sentido social.